... Estar escuchando el single Shady del grupo Minor Dux con Fran Diel y le habíamos anunciado que lo íbamos a tener aquí en nuestro salón... ...y así ha cumplido este artista granadino de pro junto con su compañero de este dúo que habéis formado hispano-belga, ¿no? Exactamente, soy la parte belga supongo... Sí, yo también. Yo también lo supongo. Y él será la parte hispana que es la parte más conocida. Hispana y granadina, por supuesto. Y granadina, ahí va. De hecho, por eso presentas mañana este nuevo proyecto musical en el Teatro Isabel La Católica a las ocho y media de la tarde, ¿no? Sí, yo intento que siempre todo lo que presento de nuevo, de nuevas, pues tiene que ser aquí en Granada, por supuesto, porque es mi tierra... ...porque se lo debo al público granadino y porque me han apoyado muchísimo tiempo ya. Son ocho años desde que empecé, digamos, en televisión, ¿no?, que fui un poquito más conocido, un poco bastante. Y porque, claro, yo antes no hacía mi orquesta y mi mundo de la música, pero realmente estaba buscándome hueco todavía. De los 60 hasta hoy es el nuevo proyecto musical, ¿no? Háblanos un poquito de qué es lo que podemos encontrarnos en este Teatro Isabel La Católica. Sí, en este concierto intentábamos hacer un recorrido a lo largo de la historia de la música, porque, claro, como eso es tan amplio y tan subjetivo, lo que intenté hacer fue poner un recorrido por lo que a mí me gusta, por lo que yo he vivido, las canciones que yo oía de pequeño en casa, o lo que yo canto en la ducha, no sé, de repente hacer todo lo que, pues todo lo que a mí me encanta, me ha impactado durante mi vida. Y, bueno, en este caso también presentar composiciones propias y este nuevo proyecto que había escuchado de Minor Dux, que es lo que estamos ahora, bueno, estamos en ello. Buenísimo, es un proyecto que se puede encontrar ahora mismo a la venta ya en Illy Tunes, ¿no? Me dijiste también, ahí estaba en... Sí, Spotify, está en YouTube también. En cualquier plataforma digital lo podéis encontrar. ¿Y cuándo decidís uniros, Fran? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? No sé. Pues yo creo que llevamos tocando tres años juntos, ¿no? Sí. Fue para un acto benéfico, si no me equivoco, y pues empezamos a tocar versiones de todo tipo, y vimos que había un feeling, y hay un tercer muchacho, Juan Antonio. Sí, nosotros somos tres, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hoy no he podido venir. El sofá no cabe en tres, ¿no? Sí, sí, mira, aquí cabe, pero... Aquí cabe quien quiera, ¿eh? Esto de estar en la televisión tiene que haber a todo el mundo, ¿eh? No, lo cierto es eso, que teníamos hablando y coincidíamos en muchísimas cosas, muchas influencias musicales, entonces pues decidimos, bueno, ¿por qué no componemos y hacemos algo, a ver qué tal? Y lo cierto es que la gente nos está felicitando más de lo que pensábamos, ¿no? Sí, sí, bueno, ya te digo, el Shady a mí me ha encantado, os recomiendo de verdad que lo compren, porque yo creo que va a dar el pelotazo, ¿eh? Lleváis un estilo variado, ¿no? Hablábamos de eso, ¿no? Un poco... Sí, en este proyecto, bueno, qué influencias tenemos, y a mí me gusta sobre todo el funky, un poquito de funky, el pop electrónico también, pero todo en su justa medida, tampoco me gusta algo demasiado moderno y que no se ha tocado casi, entonces, no sé. Exactamente, la gente nos dice un poco de todo, que suena Steve y Wonder, que suena moderno, antiguo, y eso es lo que nos gusta realmente, que no es un estilo muy definido, no es que suena exactamente igual que ese grupo, es una cosa nueva y más creado para España. Lo difícil es que se crean que esto viene de aquí, de España, porque siempre suelen decirnos que no, que no somos nosotros, que esto viene de fuera, y bueno, eso en cierta medida es un halago, porque no es fácil, ¿no?, colarlo, algo como que parece que si viene de aquí no es lo suficientemente bueno si cantas en inglés, ¿no?, y eso es algo con lo que hay que luchar siempre. De todas formas se nota que eres licenciado en traducción e interpretación, ¿no? Sí, algo se notará, pero poco, ellos se llevan muy mal eso. Entre Kun y tú parecéis extranjeros totalmente. Decía yo, o pienso que ahora mantenerse un poco, sobre todo refiriéndome a ti, Fran, en el mundo del artisteo, ¿no?, del artista, sufre muchos altibajos, ¿no? Sí. Debe de ser duro mantenerse ahí, un poco en la cumbre siempre, ¿no? Yo estoy viendo a ver cómo se hace esto todavía, yo llevo ocho años, para mi gusto es poco tiempo todavía, entonces estoy aprendiendo, estoy luchando, viendo cómo puedo seguir en esto, cómo puedo seguir motivando a la gente que me escuche, que quieran ir a un concierto y que me conozcan todavía, porque realmente a la gente me conoce de Operación Triunfo, también de programas de televisión, pero luego cuando me van a ver en un directo no saben exactamente qué voy a hacer, ¿no? Entonces, pues por eso queremos venir siempre con música en directo, ¿no?, para, yo qué sé, mostraros un poquito, porque es la única forma. Mostrar quién eres realmente, ¿no? Claro. Esa es cantar. Oye, eso de estar vinculado al mundo, porque no todo el mundo lo sabe, que eras un tenista que prometía, ¿eh?, dentro del mundo deportivo prometía, el licenciado en traducción e interpretación, y ahora de repente el niño decide ser artista, ¿eso cómo lo llevan tus padres? ¿O lo han llevado? Porque ahora mismo lo llevarán bien, porque has triunfado, estás triunfando. A la familia siempre me apoyo de un principio, eso sí que es verdad, ¿eh? No soy el típico que le pusieron la... nada, le taparon así la puerta para que no saliera. Sí. A mí al revés. Eso sí me dijeron, termina los estudios, bonito, cuando tengas todo terminado, haz lo que quieras, porque eso de irse a la aventura y sin un porvenir muy claro, lo llevaban peor. Entonces yo, bueno, terminé casi, casi, me faltaba solamente un proyecto para terminar, y dije, va, esto me voy para Madrid, busco mi vida, a ver qué pasa. O sea, yo me daba un tiempo prudencial, y bueno, antes de lo previsto, solo la flauta, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, agradecidísimo. Y Kun, tu vida también ha dado un giro de 360 grados, ¿no? Bueno, tanto quizás no, pero sí, la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, porque es una experiencia, es que llevaba tiempo buscando a alguien, más que nada para cantar en inglés también, conocí a Fran, que, vamos, que estaba quizás, bueno, yo no lo conocía tampoco de la tele, porque tampoco le había visto, pero vi una cosa, digo, pues es un talento increíble, y es un honor poder tocar con él, vamos. Un talento increíble, y una persona además muy afable, oye, agradezco muchísimo que estés aquí, que encima colabores con proyectos solidarios también, proyectos en los que os conocisteis, ¿no? Sí. Es importante, Fran. Sí, lo cierto es que sí, hombre, yo sabía que la poca fama que yo pueda tener, por así decirlo, lo podíamos canalizar de muchas maneras, y una de ellas es la, bueno, pues, beneficencia en cualquier ámbito. Entonces, me llaman para cualquier cosa y yo suelo estar allí siempre. Yo doy fe. Y Kun también, y Juan también. Bueno, ¿qué vamos a encontrar mañana? Muchas sorpresas, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Vamos a tener en el escenario muchos artistas, porque nosotros sí que queremos luchar mucho por artistas granadinos. En este caso, tenemos media plantilla que tenemos de fuera, pero todos están aquí. Eso también hay que decirlo. Sí, sí, exacto. No, pero tenemos también muchos músicos. Somos nueve, creo, en escenario, y muchos de ellos granadinos, que son músicos excelentes. También tenemos belgas, tenemos italiano, y alguno por ahí más. Y australiano. Y australiano, ¿no? Entonces, no sé, hacer un buen conjunto de temas y, como te decía, muchas sorpresas. Por ejemplo, una de ellas que sí que quiero desvelar ya, para que la gente lo sepa que van a ir, es una compañía de teatro musical que se llama La Butaca Vacía, aquí de Granada, que están triunfando, eso tengo que decirlo, en Madrid, están en los mejores teatros de Madrid haciendo su obra y que vienen a acompañarlos. También viene Damon Robinson, que estará también en La Voz ahora, y que está ahí dando guerra. Y bueno, ya lo demás lo dejo para... Bueno, pues sorprendernos un poquito, sorprendernos Kun y Fran con lo que podemos encontrar mañana en ese teatro Isabel de la Católica. Vale, vamos a hacer primero, como vamos a hacer temas más antiguos y otros temas más modernos, vamos a empezar con algo un poquito más clásico primero. ¿Vale, perfecto? Porque tú nos respondes... Quizás, quizás, quizás... Y así pasan los días, y yo, ay, desesperado, y tú, tú contestando... Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo, ay, desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 Muchísimas gracias por este adelanto de inicio del concierto de mañana. Un placer. Yo, permítidme que recuerdo una cosita, bueno, que sería un estupendo regalo para estas Navidades seguro. Y a ustedes una cosa, la programación de Tech7 continúa. A las 9 de la noche es La Ratonera y a las 11 llega Jorge Martínez con Granada Cofrade. Hoy recuerden, como cada último miércoles del mes toca Tertulia y muchos reportajes. Uno de ellos sobre el año de la fe. Con estos maravillosos chicos nos marchamos, ¿verdad? Recuerden que mañana se lo pueden encontrar en el teatro Isabel la Católica, a las 8 y media. Un placer. Un placer para mí. Y para mí. Que sigáis cantando, ¿os apetece o no? Un poquito más. Venga, venga. Terminamos con mis hijos. Cogemos desde... ¿Lo mismo, otra canción o...? Lo que quiera. Pero se está grabando. Sí, sí. Hay que hacerlo bien, entonces. Pues, ¿hacemos un poco de Shady? Sí, Shady canta, sí, por favor. Buenísimo. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!